Hola, bienvenido a Full Recetas. Hoy prepararemos mazamorra de chancaca, un postre de antaño peruano. Comenzamos añadiendo agua en un cazo, también el azúcar, la chancaca, clavo de olor, canela, ralladura de naranja y dejamos hervir hasta que se disuelva toda la chancaca. Una vez lista procedemos a colar y regresamos el líquido al cazo limpio. Agregamos la leche evaporada, la mantequilla y esperamos que todo se integre. Ahora diluimos la harina añadiendole agua hasta que quede con una textura casi líquida. Esto servirá para espesar nuestra mazamorra. Luego a través de un colador agregamos el espesante y vamos moviendo la mazamorra. El espesor es al gusto de cada uno. Cuando terminamos de agregar todo, seguimos moviendo hasta que espese la mazamorra y ya estaría lista para degustarla. Servimos en pírex las porciones de mazamorra de chancaca. Esta receta rindió para 6 porciones. Decoramos con canela en polvo y a degustar. Espero que preparen este postre que aparte de ser muy delicioso, es fácil, rápido y económico. Anímense y revivan el sabor de antaño. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, espero que te haya gustado este video y nos vemos muy pronto con nuevas recetas. No olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales y preguntar si tienes dudas. Hasta pronto, cuídense. No olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales.